Es a lo largo de esta semana en que el Cebetis 44 de esta ciudad se encuentra llevando a cabo la Semana de la Ciencia y Tecnología, implementando un gran número de actividades dirigidas no sólo a sus estudiantes, sino también a un gran número de visitantes, entre los que destacan niños de preescolar y primarias del municipio, a fin de vivir un acercamiento con este importante aspecto que podrá tener repercusión en un futuro. Así lo expuso Alejandro García Ríos, director de este bachillerato. Que conozcan los avances científicos de diferentes áreas, hasta medicina, principalmente se enfoca más en la área de medicina y de la astronomía. ¿Conferencias también habrá? Va a haber una conferencia, a las 11 tenemos programada una y a las 12 tenemos otra, con temática igual sobre avances de la ciencia en medicina. Dicho evento fue gestionado a través de la Jefatura de Vinculación a cargo del ingeniero Ricardo Quiroz Arroyo, quien a lo largo de algunos años ha estado al frente de algunos proyectos que los jóvenes estudiantes han venido desarrollando y obteniendo algunos de los primeros lugares en competencias estatales y nacionales. Sin embargo, es importante seguir acercando y difundiendo este quehacer entre los niños y jóvenes. Así lo expuso Sergio Manuel Osorio Velázquez, ingeniero del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado. Nosotros lo que traemos es experimentos en robótica, física, química, biología, anatomía, pantallas en tercera dimensión y planetario móvil, proyectando ya sea en planetario, películas relacionadas a la ciencia y tecnología o un programa que se llama Stellarium, que es ver estrellas o diferentes sistemas. ¿Cuál es el objetivo primordial de esta actividad? El objetivo primordial es que los niños queden con una enseñanza, pero a la vez también poder interactuar con ellos y aprendan jugando. Más que nada, la ciencia es aprender jugando con ellos. ¿El CBT y esas sedes, sin embargo, están recibiendo niños de diferentes niveles educativos? Exactamente. Nosotros lo que proponemos cuando nosotros realizamos una visita es que la persona que nos contacta llame a las demás escuelas para que nosotros tengamos un impacto en la comunidad grande, porque pues a veces llegamos a escuelas con pequeño número de personas, pero pues si vienen primarias, secundarias, bachilleratos, no hay ningún problema, porque en sí el programa abarca desde niños de tres años hasta adultos mayores. Será tan solo este martes en que se encuentre con el despliegue de la tecnología por parte del CONACYT, sin embargo, se espera que las actividades continúen a interior de este CBTIS, donde los jóvenes sigan desarrollando acciones y proyectos con los cuales avanzar en la investigación y desarrollo con repercusión y utilidad en la sociedad. Pues el Teciutlán yo lo veo que tiene mucha hambre de aprender, los chicos son muy participativos y a nosotros nos llama la atención eso, poder llegar a un lugar y los chicos no se queden callados, sino al contrario, todas las dudas que tengan, si en nuestras manos está poderlas resolver, dejar todo eso resuelto desde que nosotros llegamos, esa es nuestra encomienda, es lo que nos pide nuestro rector, que tratar de que todas las personas queden con un conocimiento y que las dudas que tengan sean resueltas. Con imágenes de Juan Pablo Asensio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.